Bueno, yo diría que suele ser frecuente que haya convocatorias del 8M que tengan dos o tres núcleos. En este caso, la mayoría de los movimientos que hemos pertenecido siempre a la convocatoria oficial del 8M estamos presentes en la misma manifestación. Vamos cada uno con nuestra pancarta como siempre. Cada uno acude con su sigla, con su organización y creo que eso es muy importante porque damos una imagen unitaria del movimiento feminista. Yo creo que evidentemente nuestra rivalidad no está dentro de las mujeres, está fuera. Está en aquellos que niegan que haya machismo estructural en el conjunto de la sociedad o que siempre ponen excusas para no permitir los avances en materia de igualdad. Así que hoy aquí todas las mujeres del PSOE, las mujeres socialistas, nos unimos y nos damos la mano con el resto de mujeres para intentar trasladar que todavía tenemos una cuesta empinada, que tenemos que recorrer, que es mucho mejor hacerlo todas juntas y por tanto desde el PSOE vamos a seguir contribuyendo a la unidad del movimiento feminista como hemos hecho desde todos estos años de democracia.